Claro que si amigos y por fin podemos decir que oficialmente Gabriel Auche pertenece a Millonarios Millonarios sumó su tercera incorporación de cara a este segundo semestre del 2018 Gabriel Auche estampó su firma con el embajador y ahora buscará ganarse un lugar en el equipo principal de Miguel Ángel Ruso que en los próximos días estará en Estados Unidos adelantando una pequeña pretemporada Ustedes se imaginan amigos donde después de todo lo que hemos sufrido para que lleguen incorporaciones para este semestre después de todo lo que ya habíamos hablado, después de todo lo que ya se había dicho al final hubieran dicho que no hubiera pasado los exámenes eso era lo que estaba, o sea, lo que me tenía preocupado que al final dijeran no, no pasó los exámenes así que de vuelta a Argentina Afortunadamente este no es el caso y oficialmente ya es embajador El delantero argentino llegó a Millonarios tras un paso exitoso por el fútbol mexicano en el que representó a Toluca y a Tijuana Sin embargo su experiencia también la adquirió en Argentina donde jugó en el Temperley, Argentinos y Racing en este último compartió con Miguel Ángel Ruso también tuvo un paso sin mucha trascendencia por el Chievo Verona de Italia En la última temporada el demonio como también es conocido no tuvo mucha continuidad por una lesión de ligamento cruzado que lo afectó hace un año y lo alejó de las canchas sin embargo en su regreso estuvo en los planes de Toluca y logró marcar un gol en la final También Auché jugó cinco partidos amistosos entre el 2009 y 2011 con la selección de Argentina en la que anotó tres goles Miguel Ángel Ruso, quien emprendió un viaje a Estados Unidos recordemos el día de hoy para jugar el partido amistoso contra el River Plate señaló que con la incorporación de Auché se cierra el libro de transferencias porque no hay más cupos recordando que solo se pueden inscribir a 25 jugadores en el rentado local y que solo tres extranjeros pueden estar en el campo además que el lesionado Montoya también será inscrito para que pueda participar con el equipo después de que se recupere que según se dice que puede ser en octubre así que Gabriel bienvenido al club embajador esperemos que subes la camiseta como lo has hecho a través de los años en los otros equipos en los que has participado y que nos puedas dar muchísimas alegrías así que bueno amigos si les ha gustado este vídeo les encargo un pedazo de like si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima nos vemos y Gracias por ver el video.